Honduras vota 2017, nuestro operativo especial y continúa la incertidumbre en ese país, aunque se desconoce quién será el próximo presidente de Honduras. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral han pospuesto la declaratoria del ganador hasta tanto no se realice un escrutinio especial. David Matamoros, presidente magistrado del Tribunal Electoral, dijo que ese escrutinio especial se aplicará en 1.031 actas que no fueron rellenadas correctamente por los partidos políticos. Matamoros también aseguró que no habría más anuncios hasta que finalizara el proceso, al tiempo que llamó a los líderes políticos a dar ejemplo e instar a sus seguidores a mantener la calma. Y es que las manifestaciones de calle continúan y están siendo protagonizadas por los seguidores de la alianza de la oposición, cuyo candidato Salvador Narrala mantuvo la delantera durante la primera etapa del escrutinio. Narrala también ha asegurado que se están realizando un fraude electoral en su país y que el máximo ente comercial estaría velando por los intereses del presidente Juan Orlando Hernández y el candidato a la reelección. Las tomas de las principales vías de Honduras se mantienen a pesar de que las fuerzas de seguridad han intentado disuadir a los manifestantes con gases lacrimógenos. Las protestas han incluido quema de neumáticos, bloqueos de carreteras, tomas de puentes y saqueo y destrucción de negocios privados y también de obras públicas. Hasta el momento con el 94.31% de las actas explotadas, Juan Orlando Hernández suma 1.332.833 votos, mientras que Salvador Narrala suma 1.286.245 votos. Esto representa menos de un punto de diferencia. Entre tanto, la misión de observación de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea han instado al Tribunal Electoral a procesar el 100% de las actas antes de revelar los resultados finales. El jefe de la misión de la OEA, Jorge Quiroga, también hizo un llamado a los seguidores de ambos partidos que se disputan la presidencia a que mantenga la calma mientras el Tribunal realiza todo el escrutinio. Sin embargo, ambos candidatos se han proclamado ya ganadores. Recordemos que en Honduras no existe la segunda vuelta y gana quien obtenga mayor número de votos. Así está la situación en Honduras y bueno, nosotros vamos inmediato a establecer contacto con Lester Ramírez. Él es observador electoral nacional y también miembro de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Bienvenido, señor Lester. Muy buenas tardes, muchas gracias. Señor Ramírez, cuéntenos un poco el clima que se está viviendo en estos momentos, momentos de incertidumbre, momentos de que el pueblo de Honduras, en los actuales momentos que fue a votar, el que acudió a votar, está esperando unos resultados. Bueno, ahora mismo, a partir de la tarde de ayer justamente, se escaló el nivel de, se puede decir, de violencia. Han habido tomas en diferentes ciudades del país, Tegucigalpa, San Pedro Sula, hubo mucho, mucho, se puede decir, movimiento en términos de grandes movilizaciones sociales. Pero también vimos actos vandálicos, actos de saqueo, lo que demuestra que no solamente hay personas reclamando sus derechos por parte de la alianza de oposición, sino también otras personas que están buscando esta coyuntura para hacer su fetería. Entonces, tenemos una situación, se puede considerar una situación de ingobernabilidad, el presidente de la república, que también es candidato a ser reelegido, aún no ha mostrado la cara y ese es el problema que tenemos. Cuando se busca un proceso de reelección sin reglas claras y sin realmente una consulta popular, el presidente prácticamente se convirtió en parte del problema y ahora mismo no puede ejercer las funciones presidenciales justamente porque es una parte en el conflicto. Fíjese, señor Ramírez, ¿Usted cree que se justifica toda esta situación? Si las elecciones, la campaña fue muy tranquila, también las elecciones se desarrollaron con completa tranquilidad. ¿Usted que observó el proceso de las elecciones cree que se justifica toda esta situación y que se hayan descubierto todas estas denuncias de supuestas irregularidades en el proceso electoral en Honduras? En realidad, la campaña siempre tuvo un sabor y un ambiente de mucha incertidumbre y esto se viene dando desde las primarias, donde también hubieron enormes y muchas denuncias de fraude en los mismos partidos políticos, especialmente también en el partido libre que forma parte de la alianza. Entonces, lo que vemos aquí es que hay un interés de llegar al poder sea como sea y esto es un problema que nosotros venimos arrastrando y justamente desde el 2009 con el golpe de Estado, porque las reformas nunca se hicieron. Las reformas al sistema político electoral nuestro vienen de un modelo bipartidista y ahora ya tenemos un modelo multipartidista, donde hay otras fuerzas políticas, no obstante las élites continúan aferradas al poder y no han querido realmente ver que el contexto y las fuerzas políticas en Honduras son totalmente diferentes. Usted que estaba observando también el proceso que fue parte de estos observadores, ¿qué opina? Nos dice estos retrasos, pero ¿cómo percibió usted el desarrollo de las elecciones? Miren, nosotros como observadores estuvimos desde las 6 de la mañana a las 7 de la mañana del domingo 26, abrieron las urnas, nosotros el primer hallazgo que nos damos cuenta es que la capacitación que se le da a los representantes de los partidos políticos en las mesas donde están las urnas, las mesas electorales, las dieron los mismos partidos políticos. No fue el tribunal supremo electoral que dio la capacitación y quedó a manos de cada uno de los partidos políticos, estamos hablando de 10 partidos políticos, no obstante 3 son las grandes fuerzas políticas que tenían las posibilidades. ¿Qué? ¿Qué produjo esto? Bueno, produjo en ese momento que observamos mucha incertidumbre, mucha improvisación, también daba mucho a la discrecionalidad de los representantes de la mesa y eso fue arrastrando hasta el momento que estamos viviendo ahora que aún no se sabe, el jueves ahora no se sabe realmente quién es el ganador de este proceso electoral, aún faltan 5% de las actas por escrutar y además de eso hay una serie de actas que son consideradas inconsistentes y habrá que revisar todo esto, esto se está haciendo bajo los ojos de los observadores internacionales que hay aquí en la Unión Europea y de la OEA, no obstante como usted puede ver... El proceso es transparente, el proceso es codiciado desde el inicio, ¿no? Fíjense señor Ramírez, el proceso del reconteo de estas actas de forma especial y todo el procedimiento del conteo de votos, del escrutinio de votos, usted lo ha visto, que es transparente. Mire, eso es algo que nosotros desde la Asociación para una Sociedad Más Justa, desde el capítulo de Transparencia Internacional aquí en Honduras, hemos estado pidiendo que no solamente se haga entre los partidos políticos, sino que se haga a nivel público, ¿no? Es decir, que se publique, que se televise el proceso, que se dé información al público, porque al que sale sufriendo de todo este proceso, de todos estos reclamos de fraudes y de todo este retraso en la declaración del vencedor en este proceso es el pueblo, ¿no? Lo vemos en las calles, hay mucha incertidumbre, hay mucha violencia, ya han habido personas heridas, no queremos tampoco que los militares salgan y empiecen también a tratar de mitigar los problemas, queremos que esto sea resuelto por civiles, ¿no? ¿Cuánto cree usted que podría entonces haber resultados? Porque Honduras prácticamente tiene ya casi una semana sin presidente, sin conocerlo. Bueno, sin conocerlo, bueno, nosotros estamos previendo que los resultados, si realmente se definen claramente los procedimientos entre los actores intervinientes con el oficio de los observadores internacionales, esperemos tener los resultados ya más tardar sábado o domingo, pero eso no implica de que va a haber impugnaciones que se van a tener que revisar muy bien estas actas que son consideradas inconsistentes y todo este proceso, ¿no? Esperamos, esperamos, al menos para el domingo ya tener un panorama claro, posiblemente el país no va a tener todavía un presidente electo, ¿no? Esto creo que se va a trascender más de esto, es decir, con un resultado tan reñido, estamos hablando de menos de un punto de diferencia, prácticamente un empate técnico, van a tener que darse otras actividades. ¿Y cómo garantizar la seguridad de la gente en la calle, señor Ramírez? ¿Cómo garantizar la seguridad de la gente en la calle si tiene que esperar tanto tiempo? Bueno, es que esa es la gran pregunta, ¿no? Estamos viendo un escalamiento de la violencia, todavía hoy en la mañana hemos visto videos que andan rondando en las redes sociales donde las personas ya están saqueando, pero también se están introduciendo establecimientos privados, donde hay comerciantes, donde hay personas, donde hay mujeres, donde hay niños, y esto ya puede subir más el tono, puede haber hasta muertos en este tipo de confrontaciones y esto es lo que nos preocupa a todos, ¿no? En realidad aquí el gran responsable de todo este fiasco son la clase política hondureña, todos los políticos han sabido de las reformas que se tenían que haber hecho, han sabido de que el problema está en la mesa, que no está ciudadanizada, que ahí cada representante político vela por sus intereses y al final, a pesar de que la jornada electoral el domingo pasado fue sumamente calmada y la ciudadanía votó en paz y en armonía, vemos de que eso, la tortilla se ha dado vuelta y ahora es la ciudadanía la que está confrontada con ella misma, ¿no? En realidad es el pueblo contra el mismo pueblo lo que estamos viendo en las calles, ¿no? ¿Y qué dice el pueblo hondureño de estas elecciones, del propio Tribunal Supremo Electoral en su país? Mire, el Tribunal Supremo Electoral lo hemos catalogado, bueno, personalmente lo veo como el punching bag, es decir, es ahí donde van todos los reclamos populares, no obstante, detrás del Tribunal Supremo Electoral están las fuerzas políticas, ¿no? En Honduras el Tribunal Supremo Electoral, desde su constitución, ha sido un tribunal politizado, quien representa las magistraturas en el Tribunal Supremo Electoral ha sido los partidos políticos, y en este caso la coyuntura que tenemos ahora, la alianza de oposición no está representada dentro de ese Tribunal Supremo Electoral y ese es uno de los grandes problemas que ha habido, a pesar de que se habló de reformar el Tribunal Supremo Electoral para darle cabida a estos nuevos partidos políticos que surgen después del golpe de Estado de 2009, las élites tradicionales no quisieron darle ese espacio de representación y ahora tenemos los resultados, no tenemos un tribunal sumamente desacreditado, deslegitimado, un tribunal que en enero tendrá que sufrir una reforma profunda, no solamente el tribunal, pero todo el proceso electoral nuestro, porque la clase política tal como está va a quedar sumamente desacreditada y cualquier gobierno que entre para los próximos cuatro años va a tener un serio problema de legitimidad, tanto a nivel nacional como internacional. Fíjese, la ley electoral en Honduras dice que el que saque el mayor número de votos es quien gana, si sea un solo voto, pero si vamos a la referencia de los últimos datos que se tienen en este escrutinio, un punto de diferencia es relativamente muy poco, ¿qué considera usted? Es sumamente muy poco, como le comenté, esto prácticamente es un empate técnico, ¿no? Aquí tendremos que buscar nuevos mecanismos alternos de cómo resolver este proceso y darle confianza, algunos somos del criterio de que se debe hacer un reconteo de voto, acta por acta de nuevo, es importante declarar también que las actas aquí, cada partido de cada mesa electoral tiene una copia en teoría de esas actas, quien tiene todas las actas en realidad es del Tribunal Supremo Electoral, pero aquí también los partidos políticos tendrán que poner e informar a la población si realmente ellos también tienen todas sus actas, no, porque eso también está generando mucha consternación, ahí también está la propuesta de revisar el procedimiento y ver si se tendrá que hacer una nueva reelección, una nueva elección, si se puede decir así, eso ya se está barajando por algunos círculos, no obstante hay que ver los tiempos, los costos que implica esto y realmente las posibilidades que podemos tener porque esto no está contemplado en nuestra legislación también, entonces esas son, se puede decir, las dos opciones que tenemos hasta ahora, el reconteo de votos nuevamente, lo que puede llevar un alargue hasta posiblemente hasta un mes, y el proceso de hacer una elección, como una especie de segunda vuelta por lo cual no tenemos y que es una de las reformas que teníamos pendientes hacer justamente aprendiendo de otras experiencias pasadas que habíamos tenido donde, por ejemplo, el presidente Mel Zelaya con Pepe Lobo en el 2005, también tuvieron una, se puede decir, un fin de foto, con únicamente tres puntos de ventaja, de diferencia, entonces yo creo que esas son las dos opciones, veremos cuál es la ruta que toman las autoridades políticas, la comunidad internacional que está asesorando en esto, yo creo que aquí como vengo enfatizando, aquí el gran perdedor de todo este proceso de la ciudadanía. Bueno y esperemos que reine la sensatez, también la paz y la democracia en su país, muchas gracias señor Ramírez. Muchas gracias por tenerme y a la orden siempre. Lester Ramírez, observador electoral nacional y también miembro de la Asociación para una Sociedad Más Justa, conversaba con nosotros desde Tegucigalpa, Honduras. Amigos, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias. ¡Gracias!